Música Muy buenas noches padres de familia, mi nombre es Magaly Ceballos, psicóloga del nivel inicial. Quiero darles la bienvenida a la primera escuela de padres con el tema límites y normas, premios y castigos. Antes de comenzar con la exposición les daré unas indicaciones. En la parte inferior escribir el nombre completo del alumno y en qué salón se encuentra. Por ejemplo, Pamela López Saavedra, salón 5 años a marido. Una vez dadas las indicaciones, las profesoras irán poniendo las asistencias de los papás que van poniendo los nombres de los alumnos. Vamos a esperar unos 5 minutos para que los papás que están ingresando puedan poner los nombres para poder empezar la exposición. Música 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 Muy buenas noches, estimados padres de familia del Colegio San Agustín, el día de hoy tenemos una interesante charla psicológica titulada Límites, Normas, Premios y Castigo, a cargo de la psicóloga del nivel Magali Ceballos Valcárceles. Además, acompañado de la profesora que les habla Carla Patricia Vidigal Guerrero Salón 5 años, amarillo, la profesora Sara Nahid Bendayán del Águila, Salón Blanco y a cargo también de la profesora Claudia Picón, encargada del Salón Rojo 5 años. A continuación, doy pase a mi siguiente compañera. Queridos padres, tengan ustedes muy buenas noches. Ustedes saben que para empezar esta actividad, tenemos que ponernos en la presencia del Señor. Así que todos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Amén. Bien, papitos. Ahora que nos hemos puesto en la presencia del Señor, vamos a motivarnos a través de esta dinámica. Así que te invito a que te pongas de pie y realices todos los movimientos que ahí te indican. A la una, a las dos y a las tres. A ver, a ver. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando con un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante tras camina hacia atrás El pinguino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando los dos pies El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante tras camina hacia atrás El pinguino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante tras camina hacia atrás El pinguino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante tras camina hacia atrás El pinguino Lalo camina hacia atrás El pinguino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado ¡Aprendido! ¡No! ¡No! Muy bien papitos Ahora vamos a tocar el tema Límites y Normas, Premios y Castigo La que les habla es la psicóloga del nivel inicial Magali Ceballos A continuación la siguiente diapositiva Vamos a hablar un poquito sobre el contexto Sobre el tema Es el proceso de límites, premios y castigos. Es desde muy pequeños establecer hábitos y rutinas complementados con límites y normas que deben ir evolucionando con el niño. Está claro que los hábitos de higiene no son los mismos con los que de un niño de 4 años que los otros niños de 5 años. Así como los límites y normas que señalamos a un niño de 6 años no tienen nada que ver con los que debemos establecer con un adolescente de 15 años. ¿Por qué les digo esto? Porque los niños de 5 años no están habitualmente con esos hábitos de decir, pero ¿por qué tengo que hacer estas cosas? Y los papás ahí tienen que entrar a tallar porque tienen que ponerle normas y límites con los niños. Porque los niños de 5 años van a aprender estas rutinas diarias en casa. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las normas y límites. Vamos a ir desglosando cada una de ellas que son. Las normas nos dicen que son conjuntos de ordenaciones que regulan la vida cotidiana y el comportamiento que hay que seguir en un grupo social determinado. Estas normas las planteamos los papás, que los niños de 4 años van a ir adecuándose a ellos porque los papás son como un ejemplo a seguir para ellos. En las pautas nos dicen guías o ayudas que orientan o regulan el comportamiento, aunque de manera no normativa, sin presiones, sin coacciones. Estas pautas diré va a ser que nosotros como papás les vamos a guiar a nuestros niños a cómo comportarse en cada ambiente que ellos van interactuando. Y en los límites nos dicen extremos o puntos que ponemos en la acción o el comportamiento del niño, consigo mismo con los demás, con los espacios, con los objetos o con los distintos materiales con los que interactúa para dejar claro que no puede rebarsarse. Aquí en los límites nos quiere decir que ellos, si pasan de esos límites, van a tener un castigo, porque nosotros como papás les decimos no hagas estas cosas porque va a suceder algo que te puede causar, digamos, una lesión, te puedes cortar algo y es por eso que de ahí ya empiezan los castigos con los niños. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre las pautas para mejorar el comportamiento de los niños. Como por ejemplo, buscar, presta atención al buen comportamiento del niño, alaba el buen comportamiento siempre y anima a los niños, premia el buen comportamiento, reconoce los sentimientos de los niños y como su papá vamos a reconocer tus propios sentimientos. Esas pautas nos quiere decir que vamos a ver, como ya hemos ido poniendo las normas y límites con nuestros hijos, vamos a ir viendo que los niños van adecuándose en las normas, como diciendo, ya no le vamos a decir, tienes que barrer esto, tienes que ordenar lo otro. Si lo vemos que está haciendo por su iniciativa, le vamos a tener que felicitar, muy bien hijo, dame esos cinco por hacerlo sin que yo te lo diga. Y lo vamos a ir premiando y ahí vamos a ver al niño cómo muestra sus sentimientos con el papá. Pasamos a la siguiente diapositiva y acá vamos a ir definiendo qué son hábitos y rutinas. ¿Qué son? Los niños no nacen con hábitos establecidos, sino que se desarrollan cuando se repiten una y otra vez. Aquí en estos hábitos y rutinas, los niños no nacen con esos hábitos. Nosotros como papás tenemos que enseñarles a ellos, como por ejemplo, si nosotros nos levantamos siete de la mañana, su niño de cuatro años o un niño de cinco años va a decir, pero ¿por qué mi papá se levanta a esas horas? Quiero ver qué hace y ustedes se van a dar cuenta que su niño se va a levantarse siete, siete y media para que vean qué es lo que están haciendo ustedes. Y cuando lo vean que está despierto va a decir, mamá, ¿por qué te levantas a estas horas? Y ustedes le van a tener que decir, porque estoy preparando el desayuno para que ustedes desayunen, para que puedan almorzar, para que puedan cenar. Ahí es donde el niño va a ir captando esas rutinas, les va a ir viendo que están arreglando, que están barriendo y ellos van a tener que acostumbrarse a esas rutinas y van a ver que el niño se va a ir despertándose temprano para que les ayuden a ustedes. Y los límites y normas son los niños que necesitan tener puntos de referencia como límites claros sobre lo que debe o no debe hacer y esta necesidad es tan vital como alimentarse. Digamos que nosotros ya tenemos cosas, normas al momento de comer, digamos que todos comemos a la una y media de la tarde, todos tenemos que estar ahí. Si el niño tarda en llegar, es como que ya pasó de la hora y tenemos que, el niño va a tener en cuenta que va a tener un castigo por pasarse de la hora del almuerzo. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, que son los ejemplos de hábitos y rutinas y límites y normas. Vamos a hablar sobre hábitos y rutinas. Dice, cuando antes se introduzca al niño en la rutina familiar para las actividades cotidianas, serán más fáciles la integración. Así sí introducimos buenos hábitos y rutinas en los horarios, comidas, aseos y conducta. Evitaremos muchos problemas en el establecimiento de límites y normas evitando el castigo. Ya como les venía diciendo, si nosotros como papás empezamos a hacer esos hábitos con nuestros niños, no va a haber ningún problema de ponerle un castigo o sancionarlos, porque ellos sí están habituados con estas reglas que estamos en casa. Ahora vamos a pasar a lo que son límites y normas. Darles seguridad, sentirse tranquilo y evitar que se pierda en su comportamiento. Se le muestran referencias estables y constantes sobre su conducta. Ayuda a regular su ritmo de sueño y alimentación. Facilita el autocontrol emocional expresando sus necesidades y aumentando la capacidad de frustración. O sea, aprende a esperar para conseguir lo que desea. Acá en estos límites y normas, vamos a tener que enseñarles a nuestros hijos a que tienen que esperar. Porque si ellos no esperan, esperan, se van, yo quiero eso, quiero lo otro. Ahí es donde ya empiezan los castigos, porque no ha respetado las normas que los papás han puesto en ese entonces. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre los premios y castigos. Sobre premios. El truco reside en ajustar el premio al esfuerzo y procedimiento de darlo. ¿Cómo es eso? Si nosotros le estamos viendo al niño que está haciendo una actividad que usted no lo dijo, lo vamos a premiar con algo. Porque estamos viendo la iniciativa del niño. Y el niño se va a poner contento porque le va a darme un premio. Ya sea, digamos, un caramelo, podemos llevarlo a la plaza, podemos llevarle al cine, podemos llevarle a la piscina. Y es así, esos tipos de premios que tenemos que darle al niño por su esfuerzo que él está haciendo. Ahora los castigos, dice, un castigo es toda experiencia que, seguido a una conducta, hace que disminuya la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. Si el niño ha hecho algo malo, ya reiterativa a veces, el papá le ha dicho, no hagas eso porque te vas a lastimar. No hagas eso porque te puede pasar algo. Y el niño lo hace, ya, le castigamos, ya, y le mandamos, como correctivo le mandamos el cuarto. Y al futuro, él va a decir, no tengo que hacer esto porque va a pasar lo otro. Es igual que cuando yo estaba en las aulas, anteriormente me decían, mis, no puedo hacer tal cosa porque me puedo lastimar. Pero, ¿qué cosa tienes que hacer? Es que se cayó esto y se rompió. Y si yo agarro, me voy a lastimar y voy a merecer un castigo. Y ahí es donde ya, eso, ya reiterativamente, habrá pasado con el niño, ¿sí? Y es por eso que ya no lo toca porque va a decir que se va a ganar un castigo en esto. Y eso tenemos que tener muy en cuenta con los niños porque esto ya va alargando hacia un futuro y explicando también a sus compañeros. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora con los ejemplos de premio. ¿Cómo lo podemos hacer un esfuerzo material? Como comestibles, como caramelos, dulces, helados, frutas, pasteles y refrescos. Juegos o juguetes, como carritos, muñecas, disfraces, rompecabezas. También puede ser fichas o pegatinas. Cada objetivo o conducta que consiga se le da una y cuando tiene un número determinado lo canjea por un premio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa dinámica? Digamos, podemos poner en un cartel las caritas alegre, triste y molesto. Digamos que durante la semana el niño se ha portado bien. Vamos a ir pegando en la carita feliz una estrellita, una pegatina. Y cuando va completando todo hasta el día, de lunes a viernes, se completó. Y cuando decimos, a ver, te portaste muy bien toda la semana, tienes cinco caritas felices, ¿qué premio vas a querer? Ahí le podemos poner como una casilla de los juguetes que ellos ponen. ¿Qué vas a querer jugar? ¿A dónde vas a querer ir? Y él va a tener que elegir. Así es como se premia a los niños. Y los refuerzos sociales son atención de los padres, positivas, besos, abrazos, reconocimiento en público, guiño y aprobación. Y en las negativas son castigos, regaños, acompañados de atención. El niño a veces solo consigue la atención de su padre. Hay veces que los niños, si hacen cosas buenas, va a recibir cosas buenas como un abrazo y un beso. Si es negativa, solamente va a ser el castigo, que él ya sabe por qué lo están castigando. Y ahora vamos a hablar sobre castigo, cómo son. En el físico puede ser abrazar al niño para inmovilizarlo, sentar en una silla, poner cara a la pared. Ese es como un castigo, como un tiempo fuera para que él pueda aprender de la acción que está haciendo. Y en la actividad desagradable es como que limpiar lo manchado, recoger lo tirado y copiar las lecciones. Hay veces que los niños no están acostumbrados a esto porque les decimos, ve a recoger los juguetes y se molestan, se frustran, porque es un castigo para ellos. Y suprimir una actividad agradable como dejar sin recreo, quitar un premio prometido, anular una fiesta o excursión y quitar puntos a las pegatinas que él va teniendo, que hemos ido formando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para el niño, tener los límites educativos claros es importante por los tres motivos. Uno, porque le ayuda a entender e integrar las normas que rigen el mundo en el que vive. Porque le ayuda a sentirse seguro. Porque le ayuda a portarse bien, a ser mejor persona y por tanto a tener buen concepto de sí mismo. Esto, para el niño, como normas y límites, premios y castigos, tiene una consecuencia más adelante porque ya está viendo cómo se debe de comportar de cuatro años para cinco años para adelante. Ya cuando va a pasar a primer grado, los niños ya van teniendo esta noción. Cómo va a ir cambiando sus rutinas y su comportamiento. Siguiente diapositiva dice, por ello es fundamental que tengan guías, ordenanzas y límites. En las guías tienen que tener que ayuden a regular sus comportamientos sin presión, o sea, como modelos que somos los papás. En las ordenanzas que regulen su vida cotidiana y eviten conflictos en las relaciones sociales. Y en los límites que dicen medios de ayuda, pilares importantes para limpiar el terreno del juego. O sea, nosotros como papás tenemos que limpiar la zona del juego del niño para que no se caiga, para que no se haga una herida o se pueda hacer un golpe. Esos límites tenemos que percatar nosotros para que nuestros niños puedan tener un mayor control. Ahora vamos a pasar a ver un video donde se muestra cómo podemos hablar con los niños, cómo podemos trabajar con estos límites y normas, premios y castigos. ¡Ah! ¡Queremos salir a jugar! ¡Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea! ¿No ven que estoy muy ocupada? ¡Sálganse ya! ¡Hagan lo que quieran y dejen de quitarme el tiempo! ¡Queremos salir a jugar! ¡Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea! Primero acaban la tarea y luego salen a jugar. No hay cambios ya que eso fue lo que acordamos. Recuerda que como padre de familia, no debes sentirte culpable al poner límites y reglas a tus hijos e hijas. Son fundamentales para lograr una disciplina exitosa. Evita premiar o castigar a tus hijas e hijos. Eso les quita la responsabilidad de sus acciones. Estás castigado. No puedes ir a casa de tu amiga por el reporte de mala conducta que recibiste hoy. Como no cumpliste con lo que se te pidió en la escuela, te perdiste el privilegio de ir a casa de tu amiga. Procura que tus hijas e hijos asuman la responsabilidad de sus conductas. De esta manera, la responsabilidad de su conducta recae en tus hijas e hijos, no en ti. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Está bien, pero solo esta vez. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Cuando termines de hacer lo que te corresponde, te llevo. Todos somos un equipo en esta familia. Apúrate a terminar de barrer y te llevo. Ese es el trato. Está bien, mamá. Me apuro a terminar y vamos. Establece la responsabilidad y disciplina con tus hijas e hijos de manera firme y constante. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¿Qué? ¿Quieres un premio por eso? Esa es tu obligación. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¡Qué bueno, hija! Te felicito. Te vi estudiando mucho para lograrlo. Identifica y reconoce las conductas positivas y los esfuerzos de tus hijas e hijos. ¿Estableces reglas y límites de manera firme, constante y clara para regular el comportamiento de tus hijos? ¿Castigas o premias la conducta de tus hijas e hijos? ¿O les ayudas a responsabilizarse por sus acciones? ¿Reconoces y valoras los esfuerzos y logros de tus hijas e hijos? Ahora, papitos, ya vieron el video de cómo poder trabajar con nuestros niños. Vamos a pasar a las rondas de preguntas. Muy bien, papitos. Ahora vamos a pasar con las preguntas que nos hicieron los papás de 5 años. La primera pregunta es, ¿por qué son necesarias las normas? Nos preguntan. Porque les ayuda a portarse bien, a ser mejores personas y por lo tanto a tener un buen concepto de sí mismos. Porque si no tienen eso de acá, o sea, los niños como que no van a tener un valor propio a sí mismos y no van a poder seguir un orden. ¿Por qué? Porque estos niños, si no tienen esto, no van a hacer nada. Pero si ellos ya saben cuáles son esas normas, esas pautas que deben de seguir, los van a poder enseñar con todos sus compañeritos y los valores que les enseñaron los papás en casa. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante tener reglas familiares? Eso siempre se preguntan los papás. ¿Por qué tenemos que tener esas reglas? ¿Por qué tenemos que hacer eso con nuestros niños? Yo les digo, porque ayudan a los niños a entender qué comportamientos son buenos y cuáles no. A medida que los niños vayan creciendo, irán a más lugares donde habrá más reglas que deberán seguir. Por ejemplo, estamos en inicial, en inicial los vamos formando con esas reglas para que cuando vayan ya a primer grado, los niños de cinco años ya sepan cómo comportarse. Y así cuando vayan ya terminando la primaria, ya van a saber cómo van a ser las reglas en secundaria y también cuando terminan, ya van a saber cómo van a ser las reglas ya en la universidad, cómo va a ser todo este mecanismo, porque ellos ya tienen una pauta cómo seguir. Y pasamos a la última pregunta que nos hicieron los papás. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo todos los integrantes de la familia con respecto a las reglas? Bueno, en este caso hay varios pasos que pueden ayudar a que todos los integrantes de la familia sean constantes con estas normas o reglas que nos vamos a poner en casa. Por ejemplo, todos los miembros de la familia hablar sobre qué reglas ayudarán a la familia y ponerse de acuerdo en las que quieran establecer en casita. O sea, nos vamos a tener que juntar todos y establecer cada norma que vamos a tener, qué normas vamos a utilizar en la casa. Los padres pueden colocar las reglas a la vista para que todos los niños de la casa lo puedan ver. Lo podemos poner, digamos, en la sala, en el comedor o en el pasadizo para que los niños puedan ver qué normas hay en casita para que no se puedan ir saliendo de esas normas. También le pueden hacer recordar a los niños cuáles son esas normas cuando se está saliendo de ellas, es decirle, hey, estás irrumpiendo la regla número 3. Cuando, digamos, estamos conversando y el niño empieza a hablar, estás irrumpiendo la regla número 3 y te vas a tener que hacer una sanción. Y ahí es donde el niño se va a tener que acordar de todas las reglas. Y solamente le va a decir, ya papá, está muy bien. Y por último, repetir las reglas y colocarlas a la vista. Son muy buenas maneras para que los niños no las olviden. Y eso de acá les va a servir mucho a ustedes, papitos, porque los niños van a tener que seguir todas esas reglas en casa. Y eso fue todo por las escuelas de pared de hoy día. Muchas gracias. Gracias.